Al conmemorarse este 9 de agosto el Lía Internacional de los Pueblos Indígenas, el Ministerio de Educación informó que a través del gobierno del presidente Evo Morales se entregó 400 becas anuales para universidades privadas que benefició a 4.000 jóvenes de los pueblos indígenas que se capacitan profesionalmente en diferentes carreras. Las cinco organizaciones matrices y el Ministerio de Educación. Cada año vamos canalizando más de 400 becas directamente entregadas a pueblos indígenas originarios y en diversas carreras y en diversos contextos. Estas becas benefician de manera directa también a los estudiantes de pueblos indígenas. Pero además el Ministerio de Educación realiza el programa Maestro Mochilero donde maestros y maestras fortalecen la educación de jóvenes y niños en comunidades indígenas para poder acabar los estudios a nivel secundario. Por eso que hay cuatro maestros que al año transitan por el lugar donde están estos alumnos. Puede ser de secundaria, 3, 4, 5, 10 alumnos. El Maestro Mochilero, popularmente, es el que va y les atiende. Por ejemplo, el maestro de matemáticas llega, está un bimestre. Y ese maestro se va y llega el maestro del área social, por decirlo, ¿no? Y son cuatro maestros que al año van. Durante seis años recorren así y tienen el bachillerato que se va a ir a entregarles. Así también se construyeron tres universidades indígenas en el país, trabajando además en la elaboración de 1.500 libros con conocimientos y saberes ancestrales, mismos que se encuentran en lenguas originarias. Sí, sí, a ver, si te hablo en el tema de producción. El Instituto Primera Nacional de Estudios de Lenguas y Culturas, estudios de lenguas y culturas, significa que su fuerte es investigación. Ellos han investigado saberes, conocimientos, valores, historia, lengua y todos los demás. Y bueno, una vez que tienen el material, lo van publicando. Este material, que en muchos casos es de manera general, se va utilizando para la aplicación de los currículos regionales.